Este siglo es nuestro, como debieron ser los anteriores desde que el primer humano fue nuestro mundo. Tuvimos que dejar pasar ante nuestros ojos y sobre nuestros cuerpos la ignominia y el dolor de su juzgamiento. Permitir que nuestra nobleza se confundiera con debilidad para minimar el sufrimiento de otros. Expiar culpas ajenas clavadas como espinas sobre el alma como castigo al exilir la justicia. Soportar el degrado de ser comparadas con el más mínimo ser por aquellos que son menos que eso. Entregar nuestra carne a los hambrientos logros depredadores de la pobreza. Vivir como servidoras y no como compañeras. Permanecer vivas aunque no andas por delante. Hoy tu voz, mi voz, la de todas, se esparce por el mundo como estruendo que abre mares, parte montañas, atraviesa ríos, derrumba barreras, destruye maléficos enciendos, rompe ataduras, desgarra falsos atuendos. Este grito acomoda las piezas que forman el universo donde brillará eternamente, con sabiduría, sensualidad y amor, la constelación llamada mujer. Mujer, gracias.